Música El 21 de noviembre de 1970, fallece en Barranca el nonagenario Don Ángel Calas y Estrada, mambí de nuestras contiendas libertarias. Dejaba de existir así el último hijo de esta tierra que participó en las guerras de independencia de Cuba. Ángel Calas y Estrada forma parte de la playa de de héroes cubanos, muchas veces anónimos que merecen un pedestal eterno en la historia de la patria. Hombre como estos dieron ejemplo de valentía desmedida al protagonizar las más sorprendentes y heroicas batallas en los campos cubanos. Calas y Estrada, como muchos, integra la legión de héroes que sumaron inspirados en los grandes próceres que iniciaron en la de Mahagua la verdadera independencia de Cuba contra la metrópolis española. Música El 21 de noviembre de 1959, un minoritario grupo de delegados de derecha, antiunitarios y mujalistas hace circular volantes para provocar la ruptura en el décimo congreso de la Confederación de Trabajadores de Cuba por lo que el comandante en jefe Fidel Castro vuelve a hablar ante el foro obrero. El primer ministro del gobierno revolucionario se enfrenta con firmeza a los intentos divisionistas y encausa de nuevo al movimiento sindical por el camino de la unidad con la certeza de que los trabajadores siempre lo comprenderán. El 21 de noviembre de 1914, se efectuaron las primeras mediciones para reconstruir el puente viejo de la Villa de San Pablo de Jiguaní. La obra comunica importantes arterias de esa localidad de la actual provincia de Granma. El puente original era de madera y a partir de allí se proyectó la construcción de los arcos de ladrillos que los sostienen hasta hoy. Las gestiones para lograr tal proyecto las realizó Leopoldo Báez, quien fuera un oficial mambí durante las guerras de la independencia. Gracias a todos con elograd礼ス. El 21 de noviembre ven postal. Gracias.